Hola, ¿cómo están? Muchas veces nosotros como emprendedores queremos saber cómo construir nuestra marca, pero no sabemos cómo. Este curso es para ustedes, para aprender a construir su propia marca. Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Esteban Muñoz, soy consultor de branding y quiero primero presentarme. Yo llevo más o menos en el mundo de la publicidad casi 15 años. Desde los 17 años estuve trabajando en el mundo de la publicidad y a los 19 años ya trabajaba para la agencia que manejaba la marca de Coca-Cola. A mí me tocó el proceso de cambiar o hacer la transición de vender un producto y vender una emoción. Es por eso que se hizo hace más o menos entre 13 y 14 años, en el 2006, cuando Coca-Cola entendió el poder de las emociones y entendió que no se vendía un producto, sino una emoción. Es ahí donde yo conocí todo ese proceso y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Cómo se construye una emoción para una marca? Entonces, vamos a comenzar con este ejemplo. Todos conocen esto, ¿cierto? ¿Cuánto nosotros pagamos por este celular de acá? 1,200, 1,000, ¿cierto? Un iPhone 11, ¿cierto? ¿Y cuánto vale un Huawei P30? 500, ¿cierto? Más o menos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nosotros, si técnicamente nos ponemos a analizar el producto, son igual, tienen características similares, su cámara es funcional, tiene una cantidad de funciones muy similares, pero nosotros preferimos el iPhone? ¿Por qué será? Por la marca, ¿cierto? Y por eso estamos hoy acá, porque queremos aprender a construir eso, ¿cierto? Aprender a construir una emoción. Entonces, para eso vamos a tener otro ejercicio, otro ejemplo. Resulta que una fábrica, ¿cierto? Confecciona blue jeans. Resulta que un poquito de esa producción que maquila o que hace para Levis, que la mandan a Estados Unidos, le ponen la etiqueta, ¿cierto? Deja un poquitico y la vende en un negocio local. Resulta que en ese negocio local la venden en 15, 10 dólares y qué pantalón tan caro, ¿cierto? Pero nosotros pagamos 100, 150 dólares por uno original. ¿Por qué pasa eso? Si el producto es el mismo, ¿cierto? El estatus, percepción, ¿cierto? Entonces, mire que aquí ya estamos empezando a entender algo y es que nosotros muchas veces cuando construimos una marca, nosotros no, es que mi producto es de calidad. Mi producto es el mejor, ¿cierto? Entonces, uno cree que porque su producto es de calidad, su producto es el mejor, entonces por eso se va a vender. Y uno como emprendedor comete muchas veces ese error. Y es un error de principiantes, ¿cierto? Porque en realidad, nosotros, y acá lo vimos con este ejemplo, el producto es el mismo, pero para el cerebro, para la percepción de las masas, no es lo mismo. ¿Cierto? Entonces, y uno empieza a darle explicaciones lógicas. No, porque es que es más calidad. ¿Usted por qué compra de pantalón? No, porque es que es más calidad, pero es que es el mismo. Y el cerebro empieza como a quedarse sin... ¿Qué explico? ¿Qué hago? ¿Cierto? Entonces, para eso, vamos a tener otro ejemplo. ¿Cierto? Resulta que yo soy emprendedor y yo me inventé un líquido, perdón, un refresco de color negro, ¿cierto? No destaca caños, no explota con los mentos, ¿cierto? No descalcifica, ¿sí? Pero al lado tengo una Coca-Cola. ¿Cuál prefiere la mayoría de la gente? La Coca-Cola. ¿Por qué? Porque ya la conozco, entonces ya me da confianza. Entonces, nosotros, cuando empezamos en el mundo a emprender, lo que tenemos que generar es confianza, ¿sí? Porque cuando nosotros vamos a salir al mercado, estamos compitiendo con gente que ya la conocen, que ya hay confianza, y no por lo general con quien hace negocios, con los amigos, con los que conoce, ¿cierto? Uno negocia es con el que lo conoce. Entonces, por eso, la marca es muy importante conocer que lo que tenemos que generar primero es confianza, ¿sí? Porque esa confianza es lo que nosotros nos va a permitir acercarnos a nuestros clientes. Para eso, entonces, tenemos este otro ejemplo. Entonces, resulta que acá nosotros podemos identificar qué producto es este. Un Lego. Entonces, pregunto, ahí hay color, ahí hay nombres, ahí hay logos, entonces, ¿por qué lo reconocemos? Mire que allá tenemos, ¿de qué empresas son esas papitas? De Maldonax. No hay rojo, no hay amarillo, ¿cierto? Este botella es de qué? Ya sabemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos transmitir con la marca? Mire que la marca no es solamente el logo, porque uno muchas veces cuando uno va a construir una marca, no, yo es que yo quiero que me hagan el loguito, yo quiero que me hagan la letra, yo quiero... Eso no es solamente la marca. O sea, la marca es una cantidad de elementos que hacen que se diferencie en dos partes. Una que es la parte que yo puedo ver, que se conoce como imagen, ¿cierto? Y la parte que yo soy, que es mi identidad. Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender hoy a construir la identidad para poder luego construir mi imagen, ¿cierto? Por ejemplo, si a mí me gusta la música, me gusta, por ejemplo, el punk, eso está dentro de mí, pero ese gusto me lleva, ¿qué? A una estética de unas botas, y todo eso se va a ver reflejado exteriormente. Entonces, primero tenemos que tener claro qué queremos nosotros construir, quiénes somos como empresa, quiénes somos como emprendimiento, cuál es el valor agregado que yo le voy a dar al mercado, yo por qué me voy a diferenciar, y a partir de ahí comenzamos a hacer un proceso. Entonces, teniendo claro eso, ¿qué dudas tienen hasta este momento? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bueno, entonces, ahora sí. Entonces, ¿qué es marca? Según esto que hemos visto acá, ¿qué creen ustedes que es marca? ¿Qué es una marca? ¿No recuerdan ustedes cuando antes marcaban el ganado? Reconocimiento. Reconocimiento. Identidad. Posicionamiento. Pero si yo soy emprendedor y no tengo posicionamiento, entonces, ¿cómo puedo construir marca? Forma. Listo. Entonces, primero, para poder entender qué es marca, tenemos que entender que la marca es una huella, ¿cierto? Algo que uno deja en alguien. Me dejaron una marca, ¿cierto? Me dejaron una huella cuando el ganado le dejaron una marca y puede ser física o emocional, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar la construcción de una marca, nosotros tenemos que construir, entonces, una impronta. Esa impronta, entonces, por eso es que se conoce lo que se conoce como experiencias, ¿cierto? O algunos psicólogos hablan de las improntas como traumas, ¿cierto? Le dan como ese término, pero se da básicamente por tres cosas. Por un momento, por un significado y por una emoción. Entonces, vamos a explicar cada uno de estos, ¿cierto? Por ejemplo, resulta que yo tenía una final de fútbol, ¿cierto? Invité a mi papá y él no fue. Entonces, ahí está el momento, ¿cierto? Él no pudo llegar porque tenía mucho trabajo, estaba muy ocupado y no pudo llegar. Entonces, el momento es la final de fútbol, ¿sí? Él no llegó. ¿Qué significado yo le di a ese momento? Dolor, tristeza, no me quiere, me siento rechazado, ausencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ya eso se convirtió, ese significado ya me llevó a una respuesta, a una emoción. Y esa emoción es qué? Rabia, ira, misterio. Lo mismo pasa cuando nosotros vamos a vender un producto, ¿cierto? El momento. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar absolutamente todo, desde el olor, ¿cierto? Por eso el neuro habla de los olores, habla de los sonidos. Yo no sé si ustedes han pasado, por ejemplo, por algún McDonald's y todos los McDonald's de donde ustedes te huelen igual. Ve, voy caminando, me huele McDonald's. Ah, es que aquí es McDonald's, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el olor, uno inmediatamente también le genera una huella emocional, ¿cierto? No es solamente lo visual, absolutamente todos los sentidos. Entre más involucremos los sentidos en un proceso de venta, ¿cierto? En un proceso de creación más fácil, nosotros nos van a recordar. Entonces, por eso hay valores agregados como el empaque, ¿cierto? El sonido, ¿a qué sabe? Y es muy importante que todas las marcas tengan identificaciones en todos los sentidos. Sonólogos, ¿cierto? Fa, 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 fa. ¿Cierto? No le dije quién soy, pero ya ustedes en su cerebro saben de qué les estoy hablando. ¿Cierto? Olores, sabores. Entonces, es muy importante que nuestra marca esté involucrada por todos los sentidos, no solamente desde lo visual. ¿Qué es muy importante? Sí, pero no es el único sentido. ¿Claro es hasta ahí? Buenas noches. Cada persona tiene percepción, su propia percepción respecto a las cosas. Entonces, ¿cómo hacer para que tu marca no se cierre solo a unas pocas personas que se sientan como atraídas hacia eso que vos estás tratando de ser o de la identidad que estás tratando? Bueno, es muy importante y ahorita vamos a tener un ejemplo y es que es muy importante tener en cuenta para quién estamos creando el proyecto, ¿cierto? Para quién vamos a crear la marca, qué queremos comunicar con ella. Por eso ahorita vamos a hablar de un proceso de percepción. ¿Cómo quiero ser percibido? Y a partir de cómo quiero ser percibido, empiezo a generar una cantidad de elementos que son los que me van a permitir a mí que me identifiquen. ¿Sí? Y no debe ser algo ficticio. O sea, no es algo que entonces yo quiero que me vean así, así, pero yo no soy así. Eso se ve, ¿cierto? Cuando usted ve que una persona quiere mostrarse seguro, pero por dentro está lleno de miedo, eso se ve. Lo mismo pasa con las marcas. O sea, uno tiene que ser muy auténtico, por eso tenemos que, ahorita vamos a hacer el proceso de cómo hacer esa parte de Insight que caracteriza las partes de las emociones y de la identidad de marca. Por eso vamos a hacer una identidad de marca. Y eso cómo se logra? Pensando muy bien, primero, quién soy como marca y a quién le quiero llegar. A partir de ahí ya vamos a tener unos pasos. Ahorita les explico cómo vamos a tener eso, qué tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿está claro este punto? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, entonces ahora continuando con el tema de percepción. Entonces, vamos a ver acá este ejercicio. Resulta que nosotros acá tenemos exactamente dos cuadros. Son iguales, ¿cierto? Y dentro de esos dos cuadros hay dos círculos. ¿Sí o no? Pero mi cerebro dice que son dos cosas distintas. ¿Sí o no? Mi cerebro dice, no, son dos cosas diferentes. Eso no es lo mismo. ¿Cómo así? No me venga a decir mentiras que es que eso no es lo mismo. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la percepción está marcada por nuestras experiencias pasadas. Entonces, nosotros ya relacionamos este dado con, perdón, esta imagen con un dado, ¿cierto? Porque en algún momento hemos visto un dado que tiene esa forma. Y nosotros desde pequeños siempre estamos buscando ojitos. Siempre estamos buscando ojitos. ¿Qué vemos acá? ¿Un fantasmita? ¿Cierto? Acá estamos viendo un fantasma y acá estamos viendo un dado. Pero lógicamente y técnicamente las dos cosas son iguales. Entonces, más o menos es lo que tú estás preguntando, ¿cierto? Bueno, ¿cómo hago? Pero sabiendo que... Entonces, aquí viene el cuento de la percepción. Tenemos que entender que la percepción tiene que ver con las experiencias pasadas. Entonces, acá es donde viene la parte de la historia. Es muy importante conocer la historia de donde yo voy a montar mi local. Porque no es lo mismo, por ejemplo, si yo voy a montar un local de ropa, por ejemplo, no es lo mismo montarlo en el poblado que montarlo en otro barrio, ¿cierto? Porque las necesidades son diferentes. Las experiencias de las personas son distintas. Entonces, ahí es donde viene lo teso. Y es entender cómo piensan, cómo actúan, cómo se relacionan las personas a las cuales yo les voy a vender. ¿Por qué no muchas veces se centra en su producto? Mi producto es el mejor, yo con esto ya me llega. Y las posibilidades de que tú te conectes con las otras personas son muy limitadas. Entonces, hay que entender un poco cómo piensan, cómo actúan. Y para eso, ¿no qué hace? Uno llega, se sienta un momento alrededor y empieza a observar, a ver cómo perciben. Eso se conoce como una especie de etnografía. Donde yo voy a observar cómo se comporta socialmente, cuáles son las relaciones, cómo ese tipo de cosas afecta mucho. ¿Cómo se llama la pregunta? Etnografía. Eso es lo que hacen los antropólogos o los artistas cuando van a crear una obra y se sientan y empiezan a observar como el contexto, a ver qué pasa alrededor, observan, toman nota y a partir de ahí, ah, mira, es que las mujeres siempre, por lo general, pasan por este a las ocho. Entonces, yo ya sé que a las ocho tengo que tener abierto. ¿Cierto? Porque si yo abro a las cinco, pues nadie va a entrar. Entonces, ahí es donde vienen los procesos antropológicos en la marca. Es conocer a las personas, ¿cierto? Porque antes era como que yo creo mi marca y entonces yo soy muy bonito, me va muy bien, pero la gente no llega, ¿cierto? Porque en el fondo nosotros somos egoístas. Todos somos egoístas. Hay un libro que se llama El Gen Egoísta, ¿cierto? Donde todos buscamos la supervivencia. Entonces, nosotros necesitamos entender qué necesidades, cómo actúan las personas para ofrecer lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren. Porque es muy difícil yo obligar a una persona a que actúe. Que se puede manipular con técnicas y persuasiones, sí, pero no es tan chévere, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a hablar un poco también de la percepción kinestésica. Entonces, todos los sentidos están totalmente conectados. Ustedes me van a decir, ¿cuál de esos dos personajes se llama Kiki? ¿El de la derecha o Bubu? ¿Cuál es cuál? ¿Quién es Kiki y quién es Bubu? Haga como gestualmente algo y el Bubu un poco más abierto. Esos son procesos kinestésicos. Todos los sentidos están conectados. Yo simplemente con acentuar la forma de los labios, ustedes inmediatamente se persuadieron para acá y Bubu inmediatamente lo relacioné por acá. Entonces, y psicológicamente estamos viendo que lo agudo comunica una cosa y lo redondo comunica otro tipo de cosas. Entonces, miren que a partir de ahí nosotros tenemos que empezar a seleccionar muy bien qué tipo de formas vamos a utilizar para nuestra imagen, ¿cierto? Si son agudas, si son redondas, tipo de vocales. Porque ya el hecho del nombre ya me está diciendo cómo debo hacer el lobo. Si yo estoy hablando Bubu y le pongo este mal en el cerebro inmediatamente como que, a ver, sí. Entonces, ya no hay una unidad kinestésica. Todos los sentidos no están unidos. Entonces, cuando hablamos de kinestesia es que todos los sentidos deben estar involucrados en un proceso. Bueno, entonces vamos ahora sí a continuar con el proceso de percepción. Recuerden que esto es a partir de historias, de cosas, de interacción, porque no hay nada más aburrido que una persona hablar y hablar y hablar y hablar, sino que la idea es que nos conectemos, que preguntemos, que sí, que hagamos un espacio chévere de conversación. ¿Listo? Entonces, ahora seguimos con otro ejemplo. ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué perciben ustedes acá. Hay una empresa que se quebró y hay una que factura millones y millones de pesos. ¿Listo? Entonces, ustedes van a decir, ¿cuál es la empresa que se quebró y cuál es la que factura millones y millones de pesos? La que factura es Muali. La que factura es Muali. O sea, esa es la que factura, la que fue madre y esa no se ha quebrado. ¿Qué creen ustedes? Cuando ustedes ven esta marca de acá, ¿ustedes qué perciben? La Muali, la que hice Muali. Espación. Espación, orden, movimiento. Corporación. Sí, seriedad. Corporación de miles de millones, ¿cierto? Elegancia. ¿Qué más? ¿Y qué transmite esta otra? Una mezcolanza. Una mezcolanza, como que, ay, no, es que bajaron el, cogieron de internet el, el, ¿cierto? Lo cogieron de Pine. El efecto que hace Word degradado, ¿cierto? Bueno, déjameles decirles que la empresa ya era mi empresa y se quebró. Y esta, y esta es una empresa que actualmente existe y factura mucha plata. Entonces, mire lo que hace, lo que hace la imagen, lo que hace la percepción, ¿cierto? Yo, ¿cómo quiero que me vean? Esto es una empresa que factura, pero la gente no lo percibe de esa forma. La gente no percibe que es una empresa que factura mucha plata, que maneja todas las basuras de un municipio como el Río Negro Antioquia, ¿cierto? No parece. ¿Cierto? Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar nosotros de este ejemplo? La forma y los colores incluyen la percepción. No es solo ese logo. No, es que... No es solo ese logo, ¿qué más? Mire que ahí ya me están dando la razón, ¿cierto? Uno puede hacer un logo súper bonito, una oficina súper bonita y se quebró. Tiene mucho que ver el público competido. O sea, ese es uno que está haciendo ahí. ¿Cierto? Es muy, muy, muy importante. Entonces, para eso también vamos a hacer otro ejemplo también muy parecido, ¿cierto? Cuando ustedes ven esto, lo relacionan con un restaurante que está ubicado en dónde. Denle en una ubicación espacial, no sé, poblado. ¿Dónde ustedes ubicarían este restaurante? ¿Con esa comida, con esos platos, ese tipo de color? A las afueras. A las afueras. ¿Es que palmas? No, mexicano. Mexicano. ¿En dónde? Cabañas. Cabañas, ¿qué más? ¿Qué más piensan ustedes? ¿Y cuánto, qué costo ustedes le pondrían a este plato? ¿Cuánto ustedes estarían dispuestos a pagar por ese plato? Son nachos con pico de gallo, tomillo, crema de leche, pollo, tocineta. Yo lo pagaría. Ustedes que miran el detalle del plato, esto es muy típico. O sea, no me están sirviendo en cualquier plato. Hay un tema típico ahí. ¿Cuánto pagarías tú por un plato de eso? Hablemos en dólares porque estamos internacionales. ¿Cuánto pagarías tú por un...? Es que parece una entrada. 15 dólares. 15 dólares. 15 dólares. 5 dólares. 5 dólares, ¿cierto? 5 dólares es un precio moderable. Listo. ¿Qué tal si le digo que valía 1,50 y este restaurante se quebró? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, además, volvemos a la pregunta que tú me hiciste ahorita, por eso estaba esperando este momento y es, bueno, es que yo tengo un producto súper bueno, la imagen es muy bonita, uno ve el producto y se ve agradable, pero resulta de que este restaurante está ubicado en el santuario de Antioquia, donde la gente no come sino frijoles. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay un error de marca y es, hey, a ver, ¿yo a quién le estoy hablando? ¿Sí? ¿A quién le estoy hablando? Entonces, uno muchas veces quiere, siempre quiere, ya hemos visto como dos ejemplos, ¿cierto? Uno donde la marca me genera a mí confianza, que fue lo que dijimos ahorita, ¿cierto? Con el ejemplo anterior, miren que acá, este logo de acá, miren que me muestra qué, o sea, este logo me da confianza, me da mucha confianza, ¿cierto? Me da demasiada confianza, mientras que el otro no. Entonces, cuando nosotros estamos emprendiendo, tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que generar confianza, nos tenemos que ver como grandes, sólidos, y eso se hace a través de una imagen, pero siendo muy coherentes, ¿cierto? Entonces, para ello, entonces, vamos a hablar un poco, entonces, de que, ¿cuál es esa diferenciación entre identidad e imagen? Entonces, bueno, acá, entonces, acá tenemos que hablar de una cosa muy importante, entonces, es, ¿qué es la imagen? Entonces, la imagen es lo que van a ver de mí. ¿Qué ven de mí? ¿Sí? Entonces, vamos, ¿qué ven de mí? Ven el logo, ven los colores corporativos, ven la letra, ¿cierto? Ven las fotos. Es muy importante que cuando uno va a construir una marca, todo sea propio. ¿Por qué? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, y eso pasa mucho, por ejemplo, en los emprendedores, y es que, no, eso, bajemos fotos de internet, ¿eso qué le hace? Eso no se dan cuenta, bajémoslas, bajémoslas. Y entonces resulta que uno baja las fotos de internet, las usa, y uno le tapa el logo, y ve cinco marcas con la misma publicidad, la misma foto, el mismo todo, y uno, ¡ay, pues madre! ¿Sí o no? Entonces, eso pasa con todo, con las fotos, con la letra. Entonces, ¿qué pasa cuando uno baja los logos de internet? No, esto de aquí, acá, esto de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Uno no está creando una identidad, no te van a diferenciar por algo. Entonces, por eso es muy importante construir todo, y escoger todo por algo, ¿cierto? Entonces, hay unas características de un buen logo que debe ser simple, ¿cierto? Debe ser funcional, debe, en lo posible, utilizar dos colores. ¿Por qué dos colores? Hay otros, ah, pero es que hay unos logos que tienen muchos colores, sí, pero tienen presupuesto para imprimir. Como uno es emprendedor, uno muchas veces tiene que, ¿qué? Reducir costos, ¿cierto? Entonces, se recomienda dos colores, ¿cierto? Se recomienda dos colores, ¿para qué? Para que yo pueda, imprimir a dos tintas y todo me funcione bien, se vea colorido, se vea interesante y funcione y aplique. Aunque si ustedes pueden utilizar logos con más colores, con más degradados, no hay problema. Pero eso implica que uno como emprendedor, uno está buscando reducir costos. Además, entre más simple, el cerebro lo asume mucho más fácil. ¿Tiene sentido esto que acabo de decir o no? ¿Listo? Bien, entonces, ahora, vamos a hablar un poco de lo que es la identidad. Entonces, la identidad tiene que tener, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito de marca? ¿Cierto? Que es lo que estábamos hablando ahorita de, bueno, yo como me diferencio. Esto, por lo general, muy pocas veces se habla. A unos siempre le dicen, es bueno, no, su logo, yo necesito logo, necesito tarjetas para salir a vender ya. ¿Cierto? Pero muchas veces, uno no se fija, bueno, yo qué quiero transmitir en mis tarjetas, cuál es mi propósito como empresa. ¿Cierto? Y el propósito tiene que ver mucho como con la vida, quién soy. Entonces, ¿quién es la empresa? ¿Por qué yo voy a comprarle a esa empresa y no a otra? ¿Sí? ¿Por qué te compro a ti y no a ti? ¿Qué le voy a dar a la otra persona? Entonces, el propósito es fundamental para poder establecer la diferenciación de la marca. Diferenciación. Entonces, fundamental lo que dijimos ahorita. ¿Cierto? Poderme diferenciar. O sea, que si yo, por ejemplo, tapo el logo, mis fotos, mis letras, todo, inmediatamente me reconocen. Porque las fotos tienen un estilo de revelado único solo para esa marca, porque la letra es una letra que solo se utiliza para esa marca, el tono de comunicación. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de marcas como Virgin, como Claro, como Movistar. ¿Cierto? Todas ofrecen el mismo servicio. Todas hablan de lo mismo. ¿Cierto? Pero, unas te hablan, uno llama a Virgin, bienvenido a rockear, te invitamos, tú eres parte. ¿Cierto? Y todos te hablan así, super hey, entonces eso, loco. ¿Cierto? Mientras que, en Claro, muy buenas noches, con quien tengo el gusto. Entonces, ese tipo de cosas, eso genera ¿qué? O me acerco, o me alejo, pero también, ¿por qué? Porque tienen claro para quién es el público objetivo de cada uno. Va teniendo sentido. Listo, entonces, la autenticidad es algo como, bueno, yo soy único, ¿por qué? ¿Por qué mi marca es única? ¿Qué valor agregado? ¿Qué está dando distinto que no están dando los otros? ¿Qué no estoy dando que los otros? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Listo, muy bien. Y la actitud, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo vengo? Buenas, hola, ¿cómo están? Voy a dar una charla. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Bien o qué? ¿Cierto? La actitud, en cierto modo, nosotros nos vinculamos solamente con el lenguaje corporal, con la forma, con el tono de voz y la actitud. Por ejemplo, ustedes no sé si han visto cuando uno anda a una hamburguesa o algo, que uno es feliz con la hamburguesa. Buenas, ¿qué quieren? Una hamburguesa. Ah, pero es que ya son las seis y vea, ya no le damos el combo porque es que, no, es que vea, es que me, ¿cierto? Entonces, como esa actitud, uno como que, ah, bueno, muchas gracias. Y uno así se le rían, ay, tan bonito usted, venga, cierto, cinco minuticos, venga. No, es que tan, entonces, uno que va, ¿qué genera ahí? ¿Qué marca, qué huella, qué impronta le está generando uno eso, ¿cierto? O sea, es que mire que la marca no es solamente el logo, es el servicio que yo presto. Y nosotros muchas veces cuando vamos a construir una marca pensamos que el servicio es un diferenciador. No. Porque es que el servicio yo siempre tengo que, es casi que una obligación prestar un buen servicio. ¿Qué es un valor agregado? Por ejemplo, la forma en que, la forma en que paco la hamburguesa, el empaque, cosas que le dan valores agregados. Entonces, eso también tiene que estar dentro de la autenticidad, todo ese tipo de cosas. ¿Va teniendo sentido o no? ¿Sí? El tema de definir el público objetivo, porque sabemos que un público objetivo muy amplio termina no, siendo muy claro el propósito y uno muy cerrado terminaron de pronto colocándonos como la soga al cuello en cuanto al tema de facturar. Entonces, yo creo que eso es un punto de quiebre que nos dice, hasta dónde puedo abrir ese público objetivo y que sí corresponda. Listo. Te voy a dar un ejemplo. Listo. Resulta que, ¿ustedes creen que Coca-Cola es para quién? Coca-Cola para todo el mundo, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Coca-Cola segmenta de acuerdo a su presentación un público objetivo. Entonces, por ejemplo, los envases de dos litros, litro y medio, los que son familiares, ¿cómo es la publicidad? ¿La publicidad la relacionan con qué? A la mamá le encanta coleccionar. Le encanta coleccionar, entonces, por eso, saca sus promociones con tantas tapas familiares, reclama un plato, un vaso, un tenedor de Coca-Cola. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque, ¿quién es la que toma la decisión de qué se come o qué se toma a la hora del almuerzo y la comida? La mamá. Entonces, mire que hay un público objetivo, claro, que es la mamá, pero el producto es qué? Coca-Cola. ¿Sí? Cuando yo estoy en el colegio, ¿yo qué quiero? Una Coca-Cola. Entonces, ¿qué? La tapita, la chor... La tapita, la... Se me olvida, en México le dicen cho... Coca-Cola... ¿Cierto? Sí. Ok. Entonces, la tapita tiene qué? Mensajes a celular, tiene mensajes que reclama el balón, que reclama el bolso, ¿cierto? Porque es un público para ellos. Uno que quiere el balón de Coca-Cola y quiere su bolso, ¿cierto? Y uno se cree. Entonces, es de acuerdo al público, mi producto puede ser el mismo, pero la forma en que yo lo presento y lo vendo puede ser diferente. En retrospectiva, en la empresa que lideraste, ¿qué crees que pudo fallar por decirle la imagen o la identidad? Falto identidad. Identidad 100% porque yo venía de una formación muy gráfica. Entonces, me enseñaron a ser muy estético, muy limpio, muy pulcro, muy... Pero no entender ni conectarme con las personas. ¿Cierto? Y lo más... O sea, uno primero tiene que ser. Yo primero tengo que ser persona para ser emprendedor, para ser empresario. Yo tengo que ser persona primero. Y es un proceso muy... Cuando uno empieza en ese proceso de darse a conocer, es un proceso doloroso porque es darse cuenta de sus errores, es darse cuenta de una cantidad de cosas. Entonces, cuando uno empieza ese proceso de primero ser persona, ahí es donde uno se da cuenta qué fue lo que falló. ¿Pero genera más el propósito? Sí. Es más como, ¿por qué no? Yo soy teso, entonces trabaja en tal empresa, entonces, ¿cierto? Entonces, como esa distancia con las personas, como esa distancia con el otro, con entender qué necesidad tiene el otro. Vamos entonces a entender un poco qué es un manifiesto. Entonces, acá, como podemos ver en esta diapositiva, vemos acá un video que hizo Apple para lanzar su campaña, donde ellos hablaban que locos, genios, ¿cierto? toda una cantidad de emocionalidad. Entonces, uno de los primeros que también comenzó con el proceso de emocionalidad fue, ¿quién? Steve Jobs, ¿sí? Cuando rompió y hizo esa ruptura porque él acercó, uno de los grandes aportes que le hizo es acercar la tecnología a las personas porque antes era esa distancia, los computadores estaban lejos, ¿cierto? Todo era muy estructurado, él le dio ese factor humano. Por eso es que nosotros nos conectamos tanto con los productos de Apple porque nos conectamos como personas con esas necesidades emocionales que tenemos. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, entonces, ahora sí, vamos a entender entonces lo que es idea de marca, ¿sí? Entonces, la idea de marca está compuesta por cuatro elementos fundamentales, que es la cultura, ¿cierto? Entonces, yo voy a entender la cultura en la cual yo me voy a desenvolver porque no es lo mismo, por ejemplo, la belleza en Japón que la belleza acá. En África, por ejemplo, una persona un poco robusta es que es muy bonita, ¿sí? En cambio acá es todo lo contrario. Por las condiciones sociales, económicas en las que se envuelven, esas características me generan una percepción de belleza distinta. Entonces, tenemos que entender la cultura, no es lo mismo como consume, por ejemplo, un colombiano, un argentino, un chileno, ¿sí? Tenemos el entorno, entonces, ¿cómo se van a ver mis puntos de venta? ¿Cómo se va a ver mi fábrica? ¿Cómo se va a ver mi oficina? ¿Cómo quiero que cuando la gente entre me perciba como un espacio tranquilo, un espacio que me pueda atender? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Y lo otro, entonces, es la comunicación, que es yo cómo, entonces, voy a relacionarme con las otras personas, qué tono voy a utilizar, si lo voy a hostear, si lo voy a tratar de hablar cerca, si voy a generar distancia, cómo yo me voy a comunicar y cómo voy a manejar esa relación con el cliente. Si lo voy a hablar como una marca o lo voy a hablar como un personaje. Por ejemplo, en Netflix, todos hablamos del tío Netflix, ¿cierto? Porque Netflix se creó su personaje que es el tío, que es el bacán, que te responde en redes sociales de forma divertida o algunos han visto la cuenta, por ejemplo, del Metro de Medellín, ¿cierto? Que es un personaje que tiene unas características, entonces eso genera mucha más conexión y empatía que cuando a mí me hablan de una forma, o sea, yo puedo ser cerca, muy cálido, sin ser irrespetuoso. Entonces eso lo tenemos que definir, cómo yo me voy a relacionar con las personas. Y obviamente, por último, que es lo que uno siempre piensa de primero, el producto y el servicio, ¿cierto? Yo primero tengo que conocer el contexto en que estoy para poder establecer ese producto y servicio. Entonces, bueno, los productos se construyen en las fábricas y las marcas se construyen en la mente. Mi nombre es Esteban Muñoz y me pueden encontrar en estebanmuñozbrand.com. Muchas, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!